Ismael Ramis, de 27 años, es licenciado y ya ha tenido varios trabajos y su propio apartamento. Pero ahora el ingeniero forestal vive de nuevo con su padre. Mi experiencia hasta ahora, desde que terminé la carrera y empecé a trabajar, hace tres años más o menos, un poco más, es que no he tenido contratos más largos de seis meses. Entonces, algunos mejor pagados que otros, pero claro, y por supuesto cambiándome de ciudad. El dilema de este joven de 27 años es típico del mercado laboral español. Está harto de incertidumbre y desea encontrar un trabajo en el sector público. Esta posición ha sido un poco la salida a buscar una alternativa estable a lo que estaba encontrando en el mercado laboral español. Preguntamos a un experto en el mercado laboral por qué la situación es tan difícil para los jóvenes. El turismo estacional jugaría un papel importante y el tamaño de las empresas también. Es un tejido empresarial, el español, dominado por las pymes, las muy pequeñas empresas, no grandes empresas o de tamaño intermedio como en Alemania, que es un poco la fuerza del aparato productivo alemán. Aquí las empresas son mucho más pequeñas y eso también contribuye a explicar esa precarización del empleo. Esta joven empresa de sistemas de iluminación cercana a Madrid existe desde hace seis años y crece. El director desea una plantilla estable. Nosotros aquí, el proceso que seguimos, todo el mundo que entra tiene un periodo de prueba, que si lo supera y está contento tanto ellos como nosotros, pues la gente que se queda aquí tiene un contrato indefinido. Alfonso Mejino da a sus empleados la oportunidad de mejorar conocimientos y progresar en la empresa. Cuando contrata a nuevos empleados, nota que la formación universitaria se queda en la teoría. A nosotros lo que nos gustaría es que la gente viniese con todas esas lecciones muy aterezadas, no simplemente teoría. Ismael Ramis vivirá con su padre unos meses más. A pesar de sus estudios y su experiencia laboral, el examen para funcionario requiere una mayor preparación teórica. Si lo supera, tendrá la oportunidad de conseguir su propio apartamento.